El año 2018 cerró con excelentes actividades, partimos con música, área en que contamos con dos grandes artistas sanantoninos, Tito Guzmán y Seba Alfaro en The Piola Concert. Y a tono con el fin de año, la Big Band Puerto San Antonio presentó tradicionales temas en el espectáculo Swing Navidad. Pero no solo escuchamos música, sino que también conversamos de música. El último conversatorio realizado en el marco de la EPLM 2018, tuvo como invitadas a las intérpretes y compositoras Romina Núñez y América Paz, además de la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra. Bueno, es un honor ser convocada a un encuentro como este, una grata sorpresa para mí encontrarme con un centro cultural como este en el que estamos ahora, sumergido en un barrio de San Antonio. Y un gusto también porque voy a compartir con otras dos mujeres con las cuales nunca nos habíamos podido juntar y este encuentro que va a ser muy bonito para nosotros poder conversar con la gente de acá. También nos da la posibilidad de conocernos e interactuar como música chilena. La sala de exposiciones del Centro Cultural contó con una bella muestra del artista Roberto Hernández y la curadora Daniela Poblete. La exposición titulada El oficio del luthier abarcó en distintos soportes los diferentes procesos en la construcción de instrumentos musicales musicales de cuerda de nuestro continente. Bueno, la exposición, El oficio del luthier, una exposición de patrimonio cultural y material, consiste en una muestra sobre el oficio del luthier, de construir instrumentos musicales. Entonces quisimos traer parte del entorno, digamos, que corresponde a esta actividad a través del taller, las herramientas, algunos instrumentos. Dejamos para el final las muestras de los talleres anuales que son todo un orgullo para el Centro Cultural. En ellas, las y los asistentes compartieron con la comunidad lo aprendido en todo un año de trabajo. Fue el caso de los talleres de teatro Zapatito Roto, Teatro para Adultos y también Teatro Infantil y Juvenil. Danza y Ballet tuvieron también su espacio para mostrar coreografías de diversos estilos, mientras que con las bandas de rock pudimos ver todo el potencial de jóvenes talentos locales en este género musical. Compartimos también con los alumnos de piano y guitarra, mientras que con los talleres de cajón peruano y danza afrolatina, la Sala de Artes Escénicas se transformó en un verdadero carnaval. Ver este aprendizaje y disfrute en las diversas áreas artísticas fue la mejor forma de cerrar el año 2018. ¡Suscríbete al canal!